Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venta récord. Y en más de 20.000 puntos en todo el país. Y las balotas se han detenido. Número 3, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 9, tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 3-3, 9-7. 3-3, 9-7 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.